No seas más que huellas en el olvido y no halles en tu recuerdo nada útil. Será el momento de volver a nacer, el renacer de los sueños perdidos. La nada tiene sentido. Decir que nada tiene sentido ya es dar un sentido a la nada. Y eso sí que no tiene ningún sentido. Ni sonido. Habla fuerte, que escucha bien. Habla fuerte. Cambio de sentido. Cambiar de sentido es dar sentido contrario. Así pues, aunque sea un contrasentido, lo contrario de nada, si lo leemos al revés, es Adán. Mano de obra. Cuando no hay obra, la mano sobra. Más lo que cobra. Y cuando hay obra, el que más sobra, más cobra. Hay casas fracasadas que no se casan con nadie. No es lo mismo una casa con encanto que una casa en dictado. Hay cosas fracasadas que dan buen cante. No es lo mismo que encantes a que des el cante. Aunque si el cante es bueno, puedes encantar. Perdición. Perdición. Se puede perder el sentido de la vida, pero jamás, pero jamás el sentido del humor. Debacle. 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 Perder el sentido del humor es perder el sentido de amar. O sea, la peor de la peor de la peor de la peor de la peor. Allí donde muere la investigación científica, nace la imaginación poética. Paciencia con la poesiencia. Amigo Luis Eduardo, ahí va ese dardo. Paciencia con la poesiencia. Paciencia sin querer yo ser su mal guarda, guarda curiosidad en su esencia. Amor de mi vida. Qué inútil la vida sin alguien que por el hecho de existir justifique la existencia del otro. La amistad. ¿Saben lo que es para mí un amigo? Contaba a Tawolfa Yupanqui que el gaucho preguntó a todos los reunidos alrededor del fuego. Su respuesta resonó limpia en la soledad de la pampa. Uno mismo en otro cuero. Sex abrupto. Que te folle. Y le da el fuego. ¿Qué culpa tengo yo de ser español? Leer que enfolle en vez de que enfolle. Las nubes. Las nubes son espumas de las olas del aire. Yo quiero ser nube. Para luego ser lluvia. Para luego ser río. Y luego mar. Y después ser vapor que sube y sube. Para volver a ser ingravida. Las olas. Las olas son alas de espuma. Son labios de mar. Y dientes blancos de sal. Yo quiero ser ola. Para poderte mojar. Lugar del renacimiento. Allí donde me quieran. De ese país seré. Lugar del reconocimiento. Allí donde me recuerdes. En tu mundo ya estaré. Negocio funerario. No todas las tumbas son partidas de la vida. Cierto maestro. Aunque que bien se ve siempre la vida tumbada. Y más tumbado. Mucho más tumbado. Cosmocardiograma. El corazón del universo deja de latir. No cuando se apaga la vida. Sino cuando se apaga el deseo de amar y ser amado. Nos quedamos sin respiración con el susto que nos dio tu corazón. El deseo de todos es que tu cardiograma esté siempre tan bien como nuestro amograma hacia ti. En torno al centro. Dentro del centro. El centro no se ve. Caminando por el perímetro. Circulando por el perímetro del círculo no se ve su infinita circularidad. El suicidio del viento. El suicidio del viento. En el principio fue el viento. Dios con su aliento sopló el barro y le dio la vida. Y así nació el ser humano. Al viento, que es la vida, nada ni nadie lo detiene. Ni siquiera el fuego, que el infierno lo alimenta. Solo su propio desaliento lo anula. Cuando cansado de ser humano, se suicida por asfixia de sí mismo. Y yo que tengo nombre de viento y tantas preguntas me hacen. La muerte da órdenes. La vida manda. Es la última frase que recojo de mi lectura. El azar y viceversa de Felipe Benítez. Zarga y Tano de la palabra. No tengo la respuesta. Solo las apuestas que recojo. Y la mayor apuesta es la apuesta por la vida. ¿De qué sirve el suicidio si no comporta más que interés por el desinterés? Vive y deja vivir. Calendario. Ayer y mañana son hoy. Cuando me observo en el espejo, me reflejo reflexiones, aseverándome. Yo soy el tiempo, que ni queda ni me queda. Aleluya. Aún te queda, Ruiz. Aún te queda. Y yo te observaré, te aprenderé, te gozaré de ese tiempo, de ese arte que aún te queda. Jaque Mane. Vivir es jugar, incluso peligrosamente. La muerte es la gran jugada del gran juzgado. Jugada magistral. Antes de morir, el gran jugador lo dijo. No hay nada que alivie más el dolor humano que una caricia. O difícil. El reloj de los sueños. Si la vida es un sueño fugaz, la muerte es sin duda la eternidad de un soñado insomnio. Buscamos la vida eterna sin valorar la eternidad del instante. Soñamos ser eternos, angustiados por lo fugaz del presente. ¿Qué extrañas piezas de reloj sobró a ser romano? Signo de interrogación. La respuesta de la gran pregunta debe ser otra pregunta. Que se pregunte por qué y para qué tanta pregunta. Signo de subrogación. Sin pregunta no hay respuesta. Lo peor es subrogarse a la pregunta sin respuesta, sin nueva pregunta. Siguiente pregunta. Gracias. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine, y los sueños, sueños, cine son.